Hay otro plugin de WordPress que está muy bien, muy bien, muy bien, muy bien y que cubre una cosa que no tiene WordPress y que en mi opinión debería tener que son formularios de contacto, formularios de encuestas o formularios de lo que te dé la gana Entonces, yo por ejemplo, algo tan sencillo como cómo contactar conmigo no hay en WordPress ningún componente instalado que me permita establecer este formulario de contacto Así que me voy a ir a plugins, me voy a ir a añadir un nuevo plugin y voy a añadir un nuevo plugin llamado Visual Form Builder Donde ese plugin, Visual Form Builder, aquí está, lo voy a instalar ahora me va a permitir una amplia gana de elementos, de formulario que yo puedo incorporar a mi blog o en definitiva a mi WordPress Ya lo tengo instalado, voy ya, fíjate que tengo aquí Visual Form Builder me ha aparecido una entrada nueva, muchos plugins hacen esto cuando necesitas un nuevo plugin empiezan a añadir aquí abajo nuevas cosas, nuevos paneles de control y lo que voy a hacer es crear, bueno, todas las formas, ¿vale? Formas, aquí va, ¿vale? Añadir, agregar nuevo Todas las formas realmente son formularios la introducción de lo que estoy como forma, ¿vale? No es forma, es formulario Así que quiero un formulario de contacto Su nombre José Vicente Carratala Responder a correo electrónico info.carsa.com Asunto del email Asunto del email contacto en blog.josevicente.com y enviar un email a info.carsa.com Voy a crear un formulario Tengo ya un formulario en blanco y yo lo que puedo hacer ahora es empezar a introducir elementos del formulario Así que, ¿qué voy a hacer? Por ejemplo, quiero meter un texto Pues meto ahí un texto Dentro del texto, yo pincho ahí y digo Quiero saber tu nombre Descripción Introduce tu nombre Para que puedas Saber quién eres Validación Lo puedo validar como un email Como una URL Como una fecha Como un número Nada de esto de momento ¿Es obligatorio? Que tú quieras Voy a decirle de momento que sí Bien Ya lo tengo De vez en cuando Me está desbueno guardar el formulario Sigo Quiero ahora meter un campo email Y por tanto voy a poner email Déjame tu email Para que pueda responderte Porque si no Validación Como email Si alguien me pone algo Arroba algo Punto com O punto lo que sea No es un email válido Es obligatorio Lo que tú quieras Yo para este caso diría que sí Y le doy a Guardar ¿Quieres que me dejen un comentario Un poco más grande? Pues textarea Comentarios Indica el motivo Por el que te pones En contacto Conmigo Este voy a hacer Que no sea obligatorio Un checkbox ¿Vale? Para poner algo Clic Checkbox Mira, mira, mira Indica el Tema De tu mensaje Información Información Diseño Programación Programación Hey Quiero uno más Pues le doy aquí al botón Otro Y guardo el formulario Guardo el formulario Y ahora lo que tengo que hacer Es pegarlo en alguna parte Lo que tengo que hacer es usarlo Así que Me dice Formas de visualización Si lo quieres añadir Simplemente fíjate Que cuando redactes Un nuevo artículo O una nueva entrada Tienes ahí un nuevo botón Que antes no existía Vamos a comprobar Si esto es así Me voy a páginas Por ejemplo Quiero ir a la página Que habíamos creado Como Como contactar conmigo Entonces fijémonos Que como contactar conmigo Al abismo está vacío Voy a antes que nada Desactivar los comentarios De De wordpress Probamos Y ahora hay comentarios Muy bien Ahora lo que hago Es que me tengo aquí Fíjate que está Ese botón Que ayer no estaba Que me habían prometido Que estaba Añado el formulario Me dice ¿Qué formulario quieres añadir? Solo tengo uno Podría tener varios Es lo bueno que tiene Este plugin Inserto el formulario Aparece eso Yo digo Eso no es un formulario Pero